ZOLDE MINI SOUND CHACHANA ZOLDE MINI SOUND CHACHANA Usango a paranuma Trabaho permila saumah La Iglesia de la Iglesia La vida es lo que nos dañó El amor es una vida Ay, 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 pastila Ay, 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 pastila ¿Qué es lo que nos dañó? ¿No? ¿Qué es lo que nos dañó? Ay, 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 pastila Sara uta wa la Mat度 paugana Anhiya Saga andan Ngunto oswaga Hey, let's go, let's go Hey! Ow, ow! Hey! Let's go, let's go Hey! Ow, ow! Hey! Let's go, let's go Hey, oh, ow, hey Let's go, let's go ¡Oh! 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 Goxco, letxco, 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 hey! ¡Oh! 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 Usa aku la paraku más, para barabaco, permirla esa alma Pelicula, ginhuna-una Ang pangtano, san akong luna Walay iba ang panganguhi Sangli, babalas, tamihis al ating Na ang kampus, tala per mi Paano naman kay magkaburi Ay, 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 pastila Ay, 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 pastila Sana daw wala, makuhuma, atakulia Ay, 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 pastila Sana daw wala, makuhuma Anahilia, saflada na Na pauswaga Solden Minisam Chantana Economy big sickenhet σεca Ma Maybe big sickenhet Kot Pusim ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ayúdame! ¡Lupa! ¡Buro! ¡Nakakaiika nila! ¡Sanpaginot! ¡Ah! ¡Ito! ¡Gaimong paglupa-lupa! ¡Lupi ko paang hiti! ¡Gan! ¡Sayao, sayao, salaki! ¡Lupi ko paang hiti! ¡Gan! ¡Sayao, sayao, salaki! NORDERN SAMAR MIXTO Ayoy sumayaw No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.